Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a hacer un ejercicio de continuidad y derivabilidad de funciones a trozos con parámetros. Así que, ¡vamos a ello! Aquí tenemos esta función a trozos que, como veis, aparte de la x, que es la variable, tiene la letra m y la letra n. Estos son los denominados parámetros. A veces encontraréis en los ejercicios también la a y la b, ¿vale? Son letras típicas. O la s y la t, ¿vale? Entonces, estos ejercicios son los típicos en los que nos dicen calcula las letras que sean, en este caso m y n, para que la función pueda ser derivable en x igual a 1, que es el punto de ruptura, ¿vale? Primero que debemos saber es que para que pueda ser derivable debe de ser continua. Entonces tenemos que buscar primero la condición de que sea continua con estos valores. Vamos a ver en qué puntos va a ser continua. Vamos a estudiar la continuidad. Para que sea continua tiene que existir función en ese punto y además los límites tienen que ser, los límites laterales, para que exista límite en este punto, deben ser iguales, ¿vale? Así que vamos a estudiar el límite por la izquierda y el límite por la derecha de 1. La derecha de 1 y la izquierda de 1. La derecha de 1 va a estar en los valores mayores que 1. Esos son los que están a la derecha. ¿Dónde pone aquí x mayor que 1? Pues tengo que coger entonces esta función para hacer el límite. Lo calculo y para ello sustituyo la x por 1. Entonces, menos 1 al cuadrado, cuidado con esto, si el menos está aquí fuera, hago primero 1 al cuadrado y lo que me da y le pongo el menos delante. Entonces 1 al cuadrado es 1 y como tengo el menos me queda como menos 1. Más nx, nx sería n por 1, pues más 1. Perdón, más una n, que es lo mismo que poner más n. Y no puedo sustituir la n porque no sé su valor, pero lo dejo ahí. Y ahora hallo el siguiente límite, el límite de la izquierda, cuando x tiende a 1 por la izquierda. ¿Qué función tengo que coger? ¿Dónde están los valores a la izquierda de 1? Son aquellos que sean, o sea, los menores que 1, x menor que 1, pues la tenemos aquí y tengo que poner esta función. Pues bien, sustituyo para hallar el límite la x por 1. Me queda 1 al cuadrado, que es 1, menos 5x, sería menos 5, más m. Si sigo operando, me queda menos 4 más m. ¿Vale? Y bien diréis, oye, pero aquí no he hallado ningún valor concreto. Efectivamente. Pero, ¿cuál es la condición para que sea continua? Que el límite en el punto 1 exista y para ello el de la derecha y el de la izquierda tienen que ser iguales. Pues lo que tengo que hacer es igualar esto, igualo esto y me lo guardo para luego. Menos 1 más n, que es el del límite cuando x tiende a 1 por la derecha, tiene que ser igual al de la izquierda, que me ha salido menos 4 más m. Me ha salido en función de estos dos parámetros porque aún no sé subarlos. ¿Vale? Esto me lo guardo y ahora veo en la derivabilidad qué va a suceder. Para ello, tengo que hacer la derivada de la función. Para hacer la derivada, hago la derivada de esta y la derivada de esta. Si me interesa pasar cómo se hacen estas derivadas, os dejo el enlace en la caja y lo podéis ver ahí detalladamente. Yo voy a ir aquí un poco más rápido para completar bien el ejercicio. El x cuadrado, sabéis que se baja el 2 y se queda x restándole 1 al exponente. Cuando hay un número acompañado a una x, se me queda el número y cuando hay un término independiente, es 0. Como esto va a ser un número, un término independiente va a ser 0. Entonces la m me desaparece. Y aquí, bajo el 2 y le resto 1 al exponente. Me queda 1 más un número acompañado de x, se me queda ese número. En este caso, no es un número concreto, le hemos llamado n. Si x menor que 1, si x mayor que 1. Aquí, cuando hacemos las derivadas, no ponemos los iguales. Vale, y ahora vamos a estudiar la derivabilidad en el punto 1, que es donde nos lo están pidiendo, por la derecha y por la izquierda vamos a ver qué valores toma la función. 1 por la derecha son los valores mayores que 1, por lo tanto, cojo esta función y sustituyo la x por el 1. Menos 2 por 1 más n. Y aquí me queda menos 2 más n y ya no puedo hacer nada más. Y aquí, 1 por la izquierda lo tengo en los valores que sean menores que 1. Aquí, si x menor que 1, por lo tanto, cojo esta función y sustituyo por 1 la x. Y me queda entonces 2 por 1, 2, menos 5, menos 3. Y aquí también es verdad que hemos hallado este valor pero aquí nos ha quedado en función de n. Pero la condición para que pueda ser derivable también de x igual a 1 es que estos valores sean iguales. Es decir, tengo que igualar esto a esto y lo voy a poner aquí con la condición de antes. ¿Vale? Y esto es un sistema que puedo resolver. O si no lo queréis ver como sistema podéis sacar el valor de la n de aquí y sustituirla aquí para hallar la m. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. A este le voy a llamar la 1 y hasta la 2. Pues en la 2 voy a despejar la n. n sería menos 3 y el 2 sumando en este lado menos 3 más 2 menos 1. Ya tengo el valor de la n y si tengo el valor de la n puedo venirme a la 1 y sustituir menos n o sea, perdón, menos 1 más la n que hemos dicho que vale menos 1 igual a menos 4 más m. Más menos 1 me queda como menos 1 y menos 1 menos 1 menos 2 igual a menos 4 más m el menos 4 lo paso al otro lado sumando y m entonces es igual a 4 menos 2 que es 2. Y ya hemos llegado a la solución de nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio nos decía que qué valores tiene que decir que tienen que tener m y n para que sea derivable en x1 pues tiene que valer n menos 1 y la m 2. Vamos a comprobarlo si queréis vamos a sustituir ahora nuestra función la m por el 2 y la n por el menos 1 que lo que nos quedaría entonces aquí menos 1x menos x. Vamos a ver si efectivamente con estos valores que tiene ahora es derivable en x igual a 1. Esto que vamos a hacer ahora es opcional es una comprobación que quiero hacer para ver si efectivamente he realizado bien el ejercicio. Esto lo podéis hacer si tenéis tiempo suficiente o si no estáis del todo seguros. Pues vamos a ello vamos a analizar la continuidad en x1 en x igual a 1 pues para que sea continua tiene que primero existir función en ese punto. Buscamos donde es igual a 1 cogemos la función y sustituimos por 1 la x 1 al cuadrado menos 5 por 1 más 2 vamos a ver su valor 1 más 2 3 menos 5 menos 2 Ahora hacemos los límites laterales 1 por la derecha y 1 por la izquierda En el 1 por la derecha vamos a ver qué función tenemos que coger pues aquella en la que ponga que x es mayor que 1 porque ahí están todos los números todos los números que están a la derecha de 1 son mayores que 1 ¿Dónde está x mayor que 1? Aquí pues cojo esta función y sustituyo el 1 en la x acordaos si el menos está afuera hago primero 1 al cuadrado que es 1 con este menos menos 1 menos 1 menos 2 y aquí y aquí lo mismo cojo los de 1 por la izquierda es decir los que sean menores que 1 ¿dónde está x menor que 1? aquí pues cojo esta función sustituyo por 1 ¿vale? y me va a salir menos 2 y efectivamente como existe el límite cuando x tiende a 1 porque ambos los límites laterales nos han salido el mismo valor menos 2 y además son iguales al valor donde la función es 1 es continua en en x1 por lo tanto podemos estudiar su derivabilidad pues vamos a estudiar ahora la derivabilidad en x1 para ello tenemos que hacer la derivada de la función ¿vale? ya la tengo aquí la derivada la he puesto ya directamente para ir un poco más rápido y vamos a estudiar entonces en el en el punto x1 por la derecha y por la izquierda la derecha de 1 donde la tenemos en los valores mayores que 1 x mayor que 1 por lo tanto cogemos esta función y sustituimos ahí la x por 1 menos 2 menos 1 menos 3 y los de 1 por la izquierda están a la izquierda de 1 cuando x es menor que 1 por lo tanto cojo esta función y sustituyo la x por 1 2 por 1 a 2 menos 5 menos 3 efectivamente estos dos valores son iguales por lo tanto hemos conseguido que sea derivable en x igual a 1 ¿cómo? calculando como hemos hecho antes valores para la m igual a 2 y la n igual a menos 1 ¿cómo responderíamos a este ejercicio? m y o sea la función es derivable en x igual a 1 si m es igual a 2 y n es igual a menos 1 que es lo que hemos comprobado antes y hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!